La abogada de presos políticos de Onarqui Martínez denunció que la jueza Adela Cardosa ha aplazado el juicio en contra de Gabriel Renan Ramírez en tres ocasiones sin justificación, por lo que tendrían que dejarlo en libertad por el vencimiento del plazo de 90 días para resolver la causa. Quiero denunciar que en el juicio, en sala, nunca llega el fiscal, nunca llega el ministerio público. El día de hoy la jueza era a las 9 y 20 de la mañana y no había llegado a sala. Creo que deberían de tener un poco más de respeto tanto a los abogados como a los acusados. En este caso se convocan a las 8 y media de la mañana de llegar con puntualidad. Además de eso, quiero expresar que en el caso de Gabriel Renan Ramírez, él debe de ser liberado de manera inmediata debido a que el plazo que el Código Procesal Penal no se establece ya venció. Él está alrededor de cuatro meses detenido, tiene más de un mes de detención ilegal y es por eso que yo deduzco que la juez segundo distrito de juicio, la doctora Adela Cardosa, no quiere empezar el juicio para evitar estar en este entrecruce legal de girar la orden de libertad. No sé qué es lo que está pasando con este gobierno, con esta jueza. Esta jueza ya está la segunda vez que me hace venir a Managua y no hace ningún juicio. No programa mi libertad y tampoco hace juicio. Ya estoy cansada, ya estoy agotada, mi hijo está ilegalmente preso. La defensora de presos políticos informó también sobre la negativa del sistema penitenciario de liberar a dos reos quienes fueron declarados no culpables en sus respectivos juicios y aún no se cumplen con las órdenes judiciales. En el caso de don Marvin Castellón, don Marvin Antonio Castellón, el día de ayer se hizo el juicio oral y público, se realizó el juicio oral y público en el juzgado sexto distrito de juicio, se consta con la orden de libertad. Él fue declarado no culpable. Sin embargo, siempre tenemos violaciones de derechos humanos de parte del sistema penitenciario nacional y del ministerio de gobernación. En este caso, esta defensa tiene dos órdenes de libertad que no han sido ejecutadas por el sistema penitenciario nacional, como es un joven que fue José Rafael Sánchez Rabarrete y el caso de don Marvin Antonio Castellón. Creo que si ellos han estado tanto tiempo detenidos ilegalmente, lo menos que pueden hacer es dejarlos en libertad inmediata una vez de que se les declara no culpable. Para Noticias 12, Castalia Zapata.